Bueno, la universidad es una universidad muy tecnológica que tiene muchas actividades, 46.000 alumnos en la ULP virtual, 9 escuelas de deporte en el centro de alto rendimiento. Hoy justamente daban exámenes abogados que estaban en los cursos de la parte de Derecho Administrativo, se recibieron más de 20 personas en la enfermería, tenemos muchas actividades. Y tengo que decir que tanto yo como el resto de los equipos que me acompañan, sentimos un enorme orgullo por lo que hacemos para llevar estos proyectos, iniciativas a la sociedad puntana. Entonces siempre nos resulta muy bueno que nos visiten porque nos gusta contar lo que hacemos, nos gusta contar con el orgullo que sentimos por que nuestra maqueta, por ejemplo, haya recibido un premio de plata porque haya cada vez más personas que avanzan en sus estudios, que haya más personas que vengan al centro de alto rendimiento para practicar deporte y así con montones de cosas. Bueno, conocemos muchos casos de personas que se han capacitado y han podido encontrar un lugar en el exterior trabajando de casa, eso es fantástico. La empleabilidad es un punto importante en todo lo que hacemos. La Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Software, que en su principio consulté yo a la CESI, que es la Cámara de Software, para ver si nuestros programas se adecuaban a las necesidades de la industria. Hoy el director de la carrera es el que en ese momento era el presidente de la CESI. Y nuestro objetivo es tratar de convencer a cada vez más puntanos que se dediquen a la tecnología porque la industria está desesperada por conseguir más personas. Si tuviéramos 10.000, 20.000, 30.000 personas formadas, todas tendrían trabajo. Ministra, ¿cuál fue el diálogo con el candidato a gobernadores, Jorge Fernández? Bueno, hemos recorrido los diferentes lugares, él sabe, con él tenemos una relación de antes, así que conoce mucho estas actividades, pero bueno, una cosa es venir y verlo, y ver este diseño excepcional de esta universidad que hizo Claudino Teja. Bueno, ministra, ¿hay una candidatura ya firme? Sí, bueno, voy a ser candidata a senadora por el departamento Puyredón, dentro de un sublema que se va a llamar Compromiso por San Luis, que tiene esencialmente a muchas personas de la universidad. ¿Qué significa esto para usted en lo personal, ministra, teniendo mucha trayectoria en la política y para San Luis? Bueno, yo no tengo muchas trayectoria en la política porque no he tenido, digo, tengo muchas trayectoria en la gestión, ¿no es cierto? Pero no en esto, esto va a ser mi primera vez. Creo que tenemos mucho para aportar desde la universidad. Creo que el público en general nos reconoce como personas serias, que lo que nos comprometemos lo hacemos, y entonces estoy yo y también hay muchas partes de mi equipo en distintos cargos, dentro de este sublema, y creo que vamos a ser una opción interesante para toda la sociedad, porque saben de nuestro trabajo. Nosotros estamos diciendo y haciendo, sin parar, y creo que esto es la razón por la cual queremos que tenemos que también contribuir en el espacio político. Muchas gracias.